Creo que nos sentimos bien, Riestra es un equipo donde te obliga a que el partido sea aburrido, pero bueno, lo supimos llevar adelante, veníamos de una derrota que para mí no era justa, por cómo se dio el partido, ellos se encontraron con todas las situaciones que fueron claras y bueno, tuvieron la suerte de convertir, pero bueno, se sigue demostrando que hay un equipo acá, que hay una base muy buena, que por más que pasen cosas de por medio, el equipo siempre demuestra lo que tiene que hacer. Hace referencia que Riestra por ahí no propone, se vio eso, hasta el gol de San Martín ellos no salieron a jugar, por ahí se complica un poco y así va a ser una constante durante todo el torneo, enfrentar a estos tipos de rivales acá sobre todo el local. Sí, sí, más en Riestra que la verdad es un equipo que no te sale a proponer de igual a igual y medio que te cuesta, y nosotros, bueno, al encontrar un gol, ellos tuvieron la obligación de salir un poco atrás y que, bueno, después ya llegó el segundo gol y que ya nos dio mucha más tranquilidad. Obviamente que teníamos para cedo tres goles más, que fueron muy claras las situaciones, pero bueno, creo que el resultado es muy justo y muy merecedor para nosotros. ¿Con qué te quedas del rendimiento del equipo? Que el equipo está, que el equipo está, que demuestra, que intenta, que no se esconde, que por más que haya jugadores que hace mucho no habían jugado, están a nivel, somos casi todos nuevos, y la verdad que se ve un equipo dentro y fuera de la cancha, así que eso es lo que más rescata, la humildad del equipo cuando sale a la cancha. A eso te quería hacer referencia por última pregunta, se ve un grupo unido, terminan los partidos, están todos juntos, saludan a la gente, en el gol también se vio un festejo con los suplentes, por ahí eso también fortalece mucho al día a día. Sí, sí, eso, el día a día nosotros lo trabajamos, capaz que un poco del año pasado a este se haya notado mucho el cambio, pero bueno, son cosas que pasaron y bueno, ahora estamos muy bien, grupalmente e individualmente vamos a ir creciendo de a poco todos.